Sábados Picantes. El sultán de esta casa solo tiene pura de árabe. Y es que él es un picaflor encantador. Pero cuando le empiece a fallar el aguante, es cuando más lo va a necesitar. Rafael Inclán las quiere de todas, todas. En Sábados Picantes. Sábado 28, 11pm, 10 Centro, 8 Pacífico. Por Cine Latino.